Estás perdiendo el tiempo, ya se acabó mi amor por ti Ya no molestes más, entiéndelo, ya no te quiero Si alguna vez te di mi amor, ya se acabó, todo comienzo tiene su final Seca tu llanto y deja de llorar, que no ganas nada Si estás perdiendo el tiempo conmigo, yo ya no quiero nada contigo Si alguna vez te di mi cariño, olvídalo, es tuya, se acabó Entiéndelo aquí, ya no habrá nada, entre tú y yo todo ha terminado Estás perdiendo el tiempo conmigo, cambia de rumbo y busca otro amor Estás perdiendo el tiempo, ya se acabó mi amor por ti Ya no molestes más, entiéndelo, ya no te quiero Si alguna vez te di mi amor, ya se acabó, todo comienzo tiene su final Seca tu llanto y deja de llorar, que no ganas nada Si estás perdiendo el tiempo conmigo, yo ya no quiero nada contigo Si alguna vez te di mi cariño, olvídalo, es tuya, se acabó Entiéndelo aquí, ya no habrá nada, entre tú y yo todo ha terminado Estás perdiendo el tiempo conmigo, cambia de rumbo y busca otro amor Estás perdiendo el tiempo conmigo, yo ya no quiero nada contigo Si alguna vez te di mi cariño, olvídalo, es tuya, se acabó Entiéndelo aquí, ya no habrá nada, entre tú y yo todo ha terminado Estás perdiendo el tiempo conmigo, cambia de rumbo y busca otro amor